La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y así, los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna Pues Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres Imagen del auténtico, sino en el mismo cielo Para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces Como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años Y ofrecía sangre ajena Si hubiese sido así Cristo tendría que haber padecido muchas veces Desde el principio del mundo De hecho, Él se ha manifestado una sola vez En el momento culminante de la historia Para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo El destino de los hombres es morir una sola vez Y después de la muerte, el juicio De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez Para quitar los pecados de todos La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado Para salvar definitivamente a los que esperan Cantad al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Cantad al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo Cantad al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia Y su fidelidad en favor de la casa de Israel Cantad al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Los confines de la tierra Han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclamad al Señor tierra entera Gritad, vitoread, tocad Cantad al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Tañen la cítara para el Señor Suenen los instrumentos Con clarines y al son de trompetas Aclamad al Rey y Señor Cantad al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas En aquel tiempo Unos letrados de Jerusalén decían Tiene dentro a Belzebú Y expulsa a los demonios Con el poder del jefe de los demonios Él los invitó a acercarse Y les puso estas comparaciones ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir Una familia dividida no puede subsistir Si Satanás se revela contra sí mismo Para hacerse la guerra No puede subsistir, está perdido Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo Para robar su ajuar Si primero no lo ata Entonces podrá robar su casa Créanme Todo se les podrá perdonar a los hombres Los pecados y cualquier blasfemia que digan Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo No tendrá perdón jamás Cargará con su pecado para siempre Se refería a los que decían que tenía dentro Un espíritu inmundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!